Faltan pocos días para que Exatlón All-Star llegue a su fin, por lo que es ahora, antes de la última semana, cuando los atletas compiten en equipos e intentan permanecer unidos para evitar que un integrante de las líneas sea el siguiente eliminado. En la mitad de este ciclo, en la contienda número 14, Nathalie Gutiérrez culminó su intervención como miembro del equipo rojo después de perder contra Andrés Fierro, representante del equipo celeste, en la competencia por la permanencia. Después de esa partida, la serie por conseguir la supervivencia del concurso se reactivó, y es en la jornada de este viernes 12 de mayo cuando se concluye no solo el encuentro que otorga continuidad, sino también la pugna máxima que define al próximo deportista eliminado de Exatlón All-Star. Desde hace varios días, se filtró en redes sociales que la Escuadra Roja sufriría las despedidas del trayecto. Nathalie Gutiérrez fue la primera en decir adiós, pero ahora es el turno de que Josué Menéndez, su excompañero, haga lo mismo. Aunque no se tienen muchos detalles al respecto, páginas de spoilers revelaron que el también llamado Red Dragon, dejará la competencia este viernes después de que Andrés Fierro, nuevamente, logre defender su sitio. Josué Menéndez, al parecer, será el eliminado de esta noche y no entrará en la siguiente etapa, que es la última semana de Exatlón All-Star.